Mi nombre es Mierta Colón, soy la presidenta de la Organización Negra Centroamericana. Queremos darle un cordial saludo a Huracán por sus 25 años de existencia, tejiendo culturalmente entre los colos un tejido con agujas y pilas, pero que es el mejor de los tejidos. Lo ha hecho con nosotros, por ejemplo, en la Organización Negra Centroamericana, donde nos ha acopido y ha trabajado con nosotros, no solamente ha sido este apoyo con esta conferencia, sino que hemos tenido el apoyo como organización, el 100%, como organización miembro de la Organización Negra Centroamericana. Huracán ha sido un pilar para nuestro trabajo, que hemos tenido esa confianza de que Huracán se trae a las conferencias de mujeres acá a Nicaragua, a Dili, a Rufin, a Managua, y hemos tenido ese acompañamiento particular con la universidad. Así que queremos decirle lo mejor en estos 25 años de existencia. Gracias. 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 Gracias.